Tu Moons es una serie tailandesa transmitida por la cadena de televisión GNN1 desde el 7 de mayo Hasta el 23 de julio del año 2017, dirigida por Kanchanapan Mesuwan y es producida por el equipo de Love 6 Otra serie que yo creo que deben conocer muchos Esta serie tailandesa es la adaptación de la novela BL que lleva el mismo nombre, Tu Moons Sin embargo también es conocida como Moon Curtin Moon, escrita por la autora Chifon K Ese es su apodo porque no pienso decir su nombre porque es súper complicado Gracias, gracias, gracias Pues muy bien chicos, muchos de ustedes tal vez creerían que su autora es una gran escritora Muy versada en letras, que estudió eso para dedicarse al futuro Pero siento decepcionarlos, pero no Chifon K, la autora es graduada del departamento de biología de la facultad de ciencias De la universidad Zidane Karim Huidor Ella se graduó en el año 2015 Pero, ¿cómo pasa a estar graduada de biología a empezar a escribir novelas BL? Ella afirma que desde pequeña siempre le ha gustado leer Y que lee de todo Hasta que una vez intentó escribir su propia novela y esto lo convirtió en un hobby Y hasta la fecha este hobby se ha convertido en algo realmente importante Que ella afirma que no puede vivir sin él La inspiración para la creación de la novela BL, Tu Moons Dice la misma autora que es causada por muchas cosas que después se ensamblan Y es que el punto de partida para la creación de esta novela pues proviene de un viaje a la universidad Y pues de repente ella estaba así tranquila viajando hacia su universidad Cuando... ¡Pum! Un cartel universitario Así promocionando su universidad Y pues ella ya tenía en mente una trama Pero gracias a este cartel es que se decidió por crear una historia que su ubicación fuera en la universidad Y siempre tuvo en su linda cabecita que quería escribir una historia acerca de amor entre dos hombres Y es así que a partir de eso se empezó a escribir Tu Moons Según la autora su personaje favorito es Pana o el Dr. Papp Ya que este personaje tiene varias cosas en común con ella Ya que al momento de gustarle a alguien pues ambos tienen solo ojos para esa personita súper especial Además de que ambos son bastante celosos Si igual yo estudiara en la facultad de ciencia y también estudiara biología pues no es coincidencia Y es que este personaje también representa parte de lo que es la autora Y es que debido a que ella se graduó de esta facultad Podría así brindarle mucha información a este personaje Y pues hacerlo un poquito más apegado a la vida real Y es que hay otro factor bastante importante Y es que la facultad de ciencias va a tener materias algo similares con la materia de medicina Y es que esto crea la excusa perfecta para que PAN pues ayude a Guayo a estudiar biología Guiño, guiño, codo, codo Solamente estudiar Nada más, ajá Y biología No sé, tal vez anatomía y cuerpo humano Eso también entra en biología También tenga que hacer prácticas o algo más Uno nunca sabe Eso ya depende de que tan buenos estudiantes sean Pero yo los veo bastante comprometidos con sus estudios Lo que motivó a la autora a escribir una novela en género BL Según ella en sus mismas palabras Es que escribir una historia en general Pues no es tan exitoso como escribir ya hoy Muchas de las cosas que le encanta comer a Guayo Están inspiradas también en los gustos de la autora Entre algunas de las cositas que pudimos ver pues que le encanta el sushi Y sobre todo la leche rosa En serio chicos, ustedes últimamente me han puesto a ver muchas seristas islandesas que yo a mí me entró la curiosidad de saber a qué sabe esa leche rosa Muy bien, parte de la trama de esta historia Así que los actores pues estaban bastante contentos de que los mismos fans estuvieran también participando dentro de este drama La escena favorita de God es esa cuando están bajo la lluvia Y pues sin entrar en tanto detalle por si no lo han visto No quiero hacer spoiler después de que me odien No gracias Según el actor es su favorita porque la grabaron varias veces Siendo este su primer drama pues era algo complicado para él Además de que también afirma que manejar la lluvia falsa es también algo complejo Cuando llegó a casa pues se enfermó esa noche Y a pesar de eso pues dice que es una escena hermosa La escena del beso de los dos protagonistas pues ganó un premio En la categoría Mejor Escena de Beso En los Line TV Awards del año 2018 Se hizo casting en toda Tailandia para encontrar a los actores que interpretarían a las tres parejas principales de este drama La primera impresión que tuvo God sobre su compañero protagonista es que pues bueno se ve como algo amigable Pero también pensó que era un mocoso insolente Ya que era bastante travieso y hablaba mucho Por otro lado Buzz dice pues que él se veía alto, fresco, cool, guapo e inteligente Además de verlo como un buen hermano mayor Oh si un hermano mayor con el cual tendrás que darte besitos God dice que lo más atractivo de Buzz para él son sus ojos y pestañas Según él cuando la gente lo conoce pues a él le dicen Oye tienes una cara hermosa, eres muy lindo God Pero cuando conoció a Buzz pues se sintió bastante perdido Ya que según God él se ve más lindo que él Por el lado de Buzz él dice que lo más atractivo de God en todas las entrevistas pues por lo general No dice una parte en específica sino que es un todo Según él ya que God es un modelo cuando le toman fotos o posa se ve bastante atractivo Según Kimon lo que tiene en común con su personaje dentro de esta serie Minwan Es que ambos son juguetones y siempre están de muy buen humor Además en sus propias palabras él dice que su personaje es tan guapo como él Cuando le va a hacer esta misma pregunta a Copter en todas las entrevistas pues Kimon siempre le interrumpe Y siempre responde lo único que tienen en común es que ambos son igual de bajitos Cuando se le pregunta a Copter y a Kimon pues que pasaría si llegaran a estar en una isla desierta Que harían para ayudar a su colega a vivir mejor Copter dice que definitivamente si eso llegara a pasar pues se le iría mal en una isla desierta Ya que no es bueno en la construcción de barcos Ni tampoco a la hora de hacer fuego Ni tampoco a la hora de crear refugio Pero que si está con Kimon Él va a estar bien sea donde sea el lugar donde esté Me mató, me mató Si dijo que la razón por la que asistió a los casting de Two Moons Fue porque sus amigos lo invitaron a que él los acompañara Sin embargo pues cuando llegó a ese lugar le preguntaron Ey lo que es intentar y pues él dijo bueno Y pues al final lo contrataron a él y a sus amigos no Y algo similar pasa con Tai Sin embargo él si lo quería intentar desde el principio Ya que nunca había actuado en una serie anteriormente Pues esta también es su primera vez dentro de un drama Y pues pasó lo mismo Él fue seleccionado y sus amigos no Él dice que pues con él sus amigos si se enojaron Según los chicos protagonistas de esta serie Dicen que la persona más perezosa dentro de todos ellos es God Ya que este duerme mucho Demasiado Y aprovecha cualquier momento pues para hacerlo El actor que debía repetir más tomas era God Sin embargo cuando este le tocaba actuar con Buzz Estas escenas salían a la primera toma Y es que según ellos pues es que tienen tan buena química Que todo le sale así rapidito A diferencia con sus demás compañeros que si le tocaba repetir las escenas varias veces Pero bueno a pesar de que God no repetía escenas con Buzz Pues todo le salía perfecto a la primera toma Pues fue diferente al momento de la escena del beso Ya que esta escena se repitió aproximadamente 20 veces Y se tenía que grabar de todos los ángulos Así que tuvieron que repetir ese beso una y otra vez hasta que saliera bien Preciso en las demás escenas no se equivocaba Pero llega la hora del beso y es así Equivóquese y equivóquese y repítala Y repítala y desen besitos y besitos hasta que saliera bien ¿Usted qué creen? ¿Tal vez lo hacía a propósito? ¿O simplemente no? ¿Los nervios de la escena y eso? Déjenme saber sus respuestas aquí abajito en los comentarios Los chicos que protagonizan este drama Es cuando a God formaron un grupo de música Llamados SB-Fai Y su líder es Kimon Y si, si los quieren escuchar pues les dejo todos los links aquí abajito en la descripción Y estas fueron las 20 más un cosas que no sabías de tu Mums Pregunta del día de hoy ¿Cuál fue tu pareja favorita? La mía, la principal God y Buzz No sé, me pareció ternudita y todo eso Sino que a veces los quería golpear como que ¡Wey! ¡Ya se aman! ¡Besense de una vez y hagan cosas suculentas! Tocó esperar bastante En todo caso déjenme sus respuestas aquí abajito en los comentarios Y también déjenme que les gustaría que hablara en un próximo episodio Recuerden que si son nuevos en este canal suscríbanse y activen las notificaciones Dejar un suculeto y hermoso y sensual like en este video Compartirlo en todas sus redes sociales Seguirme en todas mis redes sociales Que deben estar apareciendo en nuestros momentos en pantalla Y ya, y así seríamos todos muy contentos y muy felices Y eso fue todo por el día de hoy Espero que tengan mis razones para sonreír Y nos vemos en un próximo video ¡Bye!